¡Hola Don Chente! ¡Puro Vicente! ¡Hola Don Vicente! ¡Puro Vicente! Un gusto vengo a cantar, es este muy alegre sol Paquita de la tristeza, allí alegrar el corazón No les vengo a presumir, solo quiero demostrar Que soy puro jalisciense, amigo a carreta cabal Dicen que somos malditos Es nomás por hablar, somos hombres que cumplimos No nos sabemos dejar El que nació en la meta Orgulloso de yo estar Como el que nació en tequila Paladeando su mezcla ¡Qué bonitos son los saltos, bonito este patitlán! ¡Puro corona! ¡Seguro que sí, mamá! Y la Virgen de San Juan Es muy bonito Jalisco Hay por el Ruyo y Auslan Cuna de grandes artistas Mi linda ciudad buscán En el lago de Chiapalas Pescándome en la base Hasta que creció la hembra de quien yo me enamoré ¡Bueno muchachos! Ya me voy para la barca Y me voy para la barca Y me voy para la barca A desviarme a todo el hijo Y de la vida a buscar Ay, qué bonito es Jalisco ¡Ay, qué bonito es Jalisco! ¡Ay, qué bonito es Jalisco! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Vale, mamá! Gracias.